Seguimos con más de este Vive Latino 2012, tercer día, a través de www.vivelatino.com.mx, twitter, arroba vivelatino y mi querido Sabo, estamos con un invitado de lujo que le fue increíble, ayer en el Vive Latino, Toy Selecta. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Sí, estuvo bien padre, me encantó, la pasé súper bien. Aunque para mí Toy Selecta siempre será Toñito el niño enfadoso. Exacto, totalmente. Sabo es mi padrino desde muy chiquito. Era buenísimo llegar a Monterrey. Cabrón, te atendía muy bien, ¿cómo? No, con mi abuelito. Era como reyes, güey, como tu abuelito, cabrón. No, claro que tengo. Llegar a Monterrey y al primer ser humano que uno se encontraba en la vida, en el hotel, afuera del concierto, adentro del concierto y en todos lados, era el Toy. ¿Cuántos años tenías? ¿12? Pero diles que trabajaba, porque no era de grupo, o cargaba cables, o estaba en… Era un pinche chamaco enfadoso, ahora es un adulto enfadoso, pero afortunadamente le pudo salir toda esta cosa del talento y le has dado la vuelta a todo de la mejor manera posible y como mejor te ha dado la gana, Toy. Bien contento de ayer, justo ahorita platicaba con Diego, mi manager Jiménez, que ayer pues sí como que un ciclo, un ciclo de estar trabajando a lo mejor enfocado en el rollo, incluso con festivales chidísimos, festival el año pasado, no sé, Lula Pelusa en Chile también el año pasado, o sea, como… Y faltaba el Vive Latino, no sé, era para mí como algo como… como de que… ah, ¿cómo? Pero, y hablando ahorita con él, decíamos que qué cagado, también es el mismo año en el que, no sé, hoy lo está cerrando Fat Boy Slim, o sea, como que they finally get it, o sea, un DJ pues está chido para que cierre alguna noche en un escenario cortito, grande, el que sea, y en el domingo pues también. Entonces, como contento de eso, cerró un círculo, muy contento, gente, aparte pues un set especial para Vive Latino, chido. Y como siempre, con mucha fiesta, creo que todavía manejamos la cruda, ¿no? ¿Toy o no? Sí, la verdad que sí, yo sabes que como que me quedé en el mood de Ron, en las rocas, y un poquito sí ya. Pero de poquito en poquito es peligroso. Es peligroso, sí, sí vi más gente más empeligrosada que yo, así que todo tranquilo. Oye, Toy, pero qué chido la verdad que hayas llegado con tu música a muchísimos lugares, como tú dices, muchísimos festivales, te la pasas viajando, yo creo que ya ahorita, México es tu casa, pero también otros países. Sí, la verdad como que también encontrarle la onda a lo que hay que hacer, no sé, que si en Europa lo haces dos veces por año, una de festivales, otra de clubs. Luego, no sé, Sudamérica una vuelta, mucho también Colombia, que he estado yendo mucho para allá, tiene su temporada, Estados Unidos. Entonces, no más como encontrarle, la verdad que tampoco me gusta como irme todo el tiempo, si cuando cruzas el charco, no sé, tres semanas vas, haces las vueltas que haya que hacer, no sé, diez, doce gigs, regresas y eso, como vueltas de tres semanas, tres semanas, porque realmente también este último año el trabajo de estudio ha estado bien como… Que es para donde yo iba, que finalmente todos estos años también te has clavado mucho en el estudio, haciendo tracks increíbles con un montón de artistas increíbles. Entonces, el padre, porque, no sé, el Eugín, ahorita que estaba tocando, pues ese man es bien fan de Cumbia sobre el Río, o sea, lo dice en todos lados, de que, no sé, esa cumbia como que por alguna razón la escuchó y eso es otro círculo, ¿no? Por ejemplo, que empezó con esa cumbia sobre el Río de Celso Piñas del 2001, sigue siendo un hitazo, o sea, me refiero que es una canción atemporal, por más moderna y por más, o sea, beat-oriented que es, y no sé, sucede una cosa después, diez años después exactamente, con otro trancazazo que yo nunca había tenido un número uno de Billboard, como productor, y ahorita tenemos el número uno de Billboard en los Estados Unidos. Yo nunca he tenido un número uno en Billboard, yo, güey, de notitas musicales y en eso todo, güey, pero en Billboard jamás. Pero lo interesante que se me hace, que es una cosa que vas a entender bien, loca, que me da mucha risa, es cómo son claves, güey, o sea, cómo eso empieza a abrir otra vez como el Mario Bros., o como cualquier juego, ¿no? Exactamente. Que llegas y haces, y que abriste una puerta y eso abre otras cuatro, y empieza todo el mundo a llamar, y empieza todo el mundo a, ah, no, es que sí, yo, o sea, claro, es que sí. Pues aquí lo que va a continuar, mi querido Toy, es que me pases tu catálogo de passwords, para accesar al siguiente stage. ¡Eso! ¡Qué barbaridad es mi país! No, yo nada más para divertirme. Esas claves me las sé por reclutarme con gente como esta, toda la vida, ese chavito. Mi Toy, es un placer siempre verte y pasarnos la tan también, pero sobre todo que estés en el Vive Latino, que la banda se vuelva loquita con todo lo que haces, pero que además tú sigas loquito, me sigue pareciendo algo verdaderamente maravilloso. Apreciamos mucho que hayas venido aquí al Folo del Amor, de vivelatino.com.mx. Estaba ahí, le dije a saludar al pari. Yachil, Sabo. Yo no, o sea, yo. No, no. Estaba igual, él venía por favor. Ya sé tu nombre, ¿cómo? Toy Selecta. Obviamente. Toy Selecta, ¡bravo! Tengo que tomar. Entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico.